Riesgo en zonas de montaña, alaeras inestables y amenaza volcánica. Por Gonzalo Duque Escobar, manezal de septiembre de 2018 con revisión en el 2020. Documento del Museo Interactivo Samoja. La portada ilustra la problemática del riesgo volcánico en zonas como Centroamérica. Presentación Las presentes notas relacionadas con la definición de riesgo y amenaza y la aplicación de estos conceptos para eventos como los relacionados con la inestabilidad de las vertientes y el vulcanismo pueden tener importancia para las comunidades de la región andina y en especial para interesados en la gestión del riesgo, la microzonificación y el planeamiento urbano. La zona tropical andina se caracteriza desde el punto de vista geológico por la inestabilidad de los suelos y un ambiente de gran actividad volcánotectónica. Estos aspectos se relacionan con la juventud de sus montañas sometidas a procesos orogénicos desde el paleozoítico al reciente, donde el calentamiento global impone nuevos desafíos de adaptación para enfrentar la incidencia de eventos climáticos extremos asociados a la niña. El presente trabajo estará centrado en dos de las tres amenazas involucradas, volcanes y desnizamientos, que son amenazas naturales de primero y segundo orden respectivamente. En Colombia el 70% de la población habita la zona andina y el 20% está sometida a riesgo por amenaza volcánica. Nuestros suelos de montaña, por la condición tropical del país, son fundamentalmente suelos residuales muy jóvenes, y esa consideración los hace merecedores de un tratamiento singular. Por la limitación del espacio he recurrido a esquemas simplificados, economizando el desarrollo de textos y comentarios, y las notas explicativas en los cuadros y esquemas presentados, y más en Colombia, las del riesgo de la evaluación. Algunas definiciones. Es mucho más barato prevenir que curar. Veamos en costo la máxima de la prevención al desastre hay un orden de diferencia, y del desastre a su recuperación hay otro orden. Por lo tanto, de la prevención a la recuperación del desastre la diferencia es de dos órdenes. Riesgo, posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa de un fenómeno dañino dentro de un periodo de tiempo y con una probabilidad determinada. Amenaza, evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y alcance espacial que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un periodo de tiempo dado. La posibilidad será cualitativa si decimos que es alta o baja, y será cuantitativa si le asignamos al evento su frecuencia temporal. La relación entre amenaza y riesgo se establece por medio de la expresión. Riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. Siendo la vulnerabilidad el factor de riesgo que tiene en cuenta la resistencia o fragilidad de las personas y de los bienes expuestos. Por lo tanto, vulnerabilidad igual a exposición dividido por resistencia. Sustituyendo riesgo igual a amenaza por exposición dividido por resistencia. La vulnerabilidad puede ser física, cultural y socioeconómica. El riesgo puede ser directo o indirecto y de otros órdenes, según la amenaza sea natural, antropogénica o tecnológica. La amenaza depende del evento detonante y de su grado de susceptibilidad como de la energía potencial que lo caracteriza, razón por la cual se puede escribir. Amenaza igual a amenaza igual a detonante por susceptibilidad por potencial, sustituyendo riesgo igual a detonante por susceptibilidad por potencial por exposición dividido por resistencia. Eso significa que la gestión del riesgo, si se puede actuar sobre la amenaza, está bien, pero en volcanes y en sismos la cosa es complicada. Quedará trabajar sobre la vulnerabilidad. Y está el asunto de los deslizamientos. Bueno, sí se puede trabajar no solamente sobre la amenaza, sino también sobre la vulnerabilidad. Imagen, clasificación climática de Copen, en Colombia. Obsérvese cómo el clima de la Orinoquía y la región caribe tiene mucha similitud. Finalmente son nueve meses de verano en el año. Como también existe similitud entre el clima amazónico de la costa pacífica y de la depresión monposina. Tenemos básicamente dos inviernos en el año, uno más seco que el otro. También se observa la variedad de climas en la región andina propiamente dicha por los pisos térmicos. Y una singular circunstancia en la península de la Guajira, con un clima que varía de semiárido a árido. Nivel de riesgo. Estamos observando aquí dos imágenes. En la parte superior, el costo esperado, que es la suma de dos costos. El usual y el costo de falla. ¿Qué cuesta hacer una cosa? Y si es muy frágil, ¿qué cuesta repararla? Sumando ordenadas. Y obsérvese que el mínimo no está construyendo con la máxima resistencia posible una hora. El mínimo está anticipado, donde se encuentran las dos funciones. Y está la gráfica de nivel de riesgo. Ahí tenemos dos funciones. La frecuencia de los eventos. Los eventos de gran magnitud son menos frecuentes. El otro, el grado de siniestralidad. Los eventos de gran magnitud generan una mayor probabilidad de falla en las estructuras. Si se multiplican ambas funciones, la frecuencia de un evento y el grado de siniestralidad, se obtiene el nivel de riesgo. Es una curva que es una especie de campana con el máximo en la parte central. El nivel de riesgo que hay que atender no es justamente contra el evento de mayor magnitud, porque es poco frecuente. Hay una situación también que se anticipa. En el riesgo por deslizamientos podemos incidir sobre la amenaza, pero en el riesgo sísmico solo queda la alternativa de intervenir la vulnerabilidad. En el riesgo volcánico podemos incidir sobre la exposición, evacuaciones temporales o definitivas. Y en el riesgo sísmico normalmente intervenimos la fragilidad con parámetros de sismoresistencia y seguridad ignifuga. Estudio del riesgo, evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y del riesgo. En la figura 1 derecha, la función que relaciona la probabilidad de falla PF con la magnitud de un evento alude a su grado de siniestralidad S y la que relaciona la probabilidad de ocurrencia P0 con la magnitud de un evento alude a la frecuencia probable del fenómeno F. La primera función S expresa la curva de daños cuya pendiente es positiva y la segunda función F, la curva de ocurrencia cuya pendiente es negativa, ver parte de abajo. El producto de ambas da el nivel de riesgo del evento NR que gráficamente se presenta por una campana cuyo máximo coincide con la intersección de las dos curvas anteriores S y F Medidas, sistemas de observación y alarma, reducción de exposición, reducción de la amenaza incremento de la resistencia y jerarquización de prioridades y estudios Estudios económicos, ver figura 1 de la izquierda Análisis de las funciones de costo esperado CE que es la curva del costo usual CU y el costo de falla CF El costo de falla CF involucra pérdida, reposición, interrupción, lucro cesante y efectos sociales El costo usual CU involucra estudios, control, construcción y mantenimiento La suma de ambas funciones en ordenadas es una parábola CE cuyo mínimo coincide con la intersección de ambas funciones Amenazas naturales Vemos en la imagen, en la parte superior una falla típica de suelos friccionantes que es de tipo translacional y una falla típica de suelos cohesivos que es una falla rotacional En las imágenes del centro e inferior se muestra cómo se establece el factor de seguridad tanto para el caso de suelos friccionantes o fallas translacionales como de suelos cohesivos donde la falla suele ser de tipo rotacional La cohesión se opone al deslizamiento en la falla rotacional mientras es la fricción, el coeficiente de fricción el que se opone al desplazamiento de la masa en un suelo friccionante Órdenes de las amenazas naturales De primer orden tenemos los sismos, los huracanes, los volcanes y las lluvias De segundo orden son las amenazas que se generan con los anteriores Por ejemplo, después de un sismo o un huracán o una lluvia puede ser un deslizamiento Entonces tenemos deslizamientos, maremotos e inundaciones Y de tercer orden son las que generan las amenazas de segundo orden Si el sismo genera un deslizamiento se forma una avalancha Entonces avalancha es de tercer orden Entonces aludes y avalanchas Administración de emergencia por desastres Los desastres de magnitud crean áreas de gran densidad poblacional Campamentos para damnificados y centros de socorro Donde los servicios vitales adecuados pueden faltar Dada la ruptura de líneas vitales de agua, energía, alcantarillado Comunicaciones y transportes Falta de agua potable y carencia de instalaciones sanitarias básicas Pueden disminuir el nivel de higiene existente A ello debe sumarse la posible contaminación del agua, el suelo, el aire Y los alimentos por los efectos directos o indirectos del desastre El ambiente también se altera por interrupción de servicios Aumento de criaderos de insectos Anulación de áreas afectadas Por ejemplo donde mueren varias personas Migraciones y hacinamiento Preparación preventiva Imagen en los bosques además de favorecerse la infiltración Igualmente se da la condensación Razón por la cual influyen en el control hídrico Reduciendo escorrentías y pluviométrico Al descargar las nubes atenuando las lluvias Imagen ciclo hidrológico Métodos para atenuar los efectos adversos del desastre A. Medidas de prevención B. Medidas de preparación Medidas de prevención Como mejoras físicas y estructurales Organización eficiente del sistema De su operación y el mantenimiento Además de la planificación para prevenir el uso conflictivo Y la ocupación indebida del suelo Y medidas de preparación como planificación de acciones rápidas y eficaces Para restaurar los servicios afectados por daños funcionales Y controlar o mitigar los daños estructurales del sistema Y los efectos al ambiente Dos niveles del plan operativo de emergencia Tenemos el plan estratégico y el plan operativo En el estratégico que es a nivel nacional o regional Debe diseñarse en función del riesgo de cúmulo o riesgo total Y el operativo que es a nivel local Debe diseñarse en función del riesgo específico Y estar coordinado con el anterior Deben considerarse además los planes de adaptación al cambio climático Contemplando restauración e expansión de áreas de interés ambiental Reforestación de áreas degradadas Y modelos agroforestales Planes sectoriales Aquí tenemos un árbol de problemas En la imagen Dice No se cuenta con un sistema de información Para la gestión del riesgo de desastres A nivel nacional Que permita la articulación e integración De la información generada Por las entidades del orden nacional y territorial Así como El fomento de su buen uso y generación Conforme a lo establecido en el capítulo cuarto De la ley 1523 de 1912 Entonces Tenemos en la base Desarticulación para el desarrollo Y falta de apropiación y desconocimiento Lo que a su vez Degenera en Que no existe un modelo de operación Para el desarrollo del sistema nacional de información Esas son las causas de la problemática Y entonces ¿Cuáles son las consecuencias o efectos? Habría una deficiencia en la articulación De los sistemas de información De los actores de la gestión del riesgo Lo que se traduce en dos asuntos Uno, la dificultad en la toma de decisiones Por parte de los gestores Y en acceso limitado a la información Entre los gestores del riesgo Dice Comité de emergencias ¿Cuál es la responsabilidad? Tenemos análisis de vulnerabilidad del sistema Coordinación y comunicación con otras entidades de emergencia Contactos con proveedores de equipos, suministros, productos, insumos y servicios Desarrollo de tareas de prevención y de preparación Por ejemplo Obras y simulacros Hacer, inventer y registro de recursos Y entrenar al personal y articular el plan En cuanto al análisis de vulnerabilidad Las etapas son Primero la selección de una amenaza potencial A la cual se le asignan unas características El segundo paso Identificar los componentes físicos Y servicios auxiliares del sistema Luego se hace la determinación De los efectos del evento sobre el sistema Luego se hace una estimación De la demanda de servicios básicos Para el público Luego se determinan Los componentes críticos Y vulnerables de la amenaza Luego se amplía Otros efectos indirectos Derivados del mismo evento Y finalmente se consolida la información En una evaluación final Cuantificación del riesgo La imagen riesgo En una tabla Ploteo en función del periodo TR De las amenazas Y de la vida útil N De una obra Ambos expresados en años Las obras suelen diseñarse Con los valores en rojo Ver la diagonal De la tabla La fórmula dice R igual a 1 menos La probabilidad De que no ocurra En N años Un evento Con un periodo de retorno R El inverso del periodo de retorno Es la probabilidad De que el evento ocurra 1 menos que Esa probabilidad Es la probabilidad De que no ocurra Y en N años Entonces se eleva la N Dice En la fórmula R R riesgo de falla TR periodo de retorno De la amenaza Y N Vida útil De una obra TR y N En años La conclusión Es que las obras Se diseñan Del lado De la falla Donde el riesgo Es mayor del 50% Pues de lo contrario De la velocidad No sería viable Obsérvese Los valores De la diagonal Como fundamento El inverso Del periodo de retorno En la probabilidad Temporal Del evento Obsérvese El incremento Del valor Del riesgo De 0.63 A 0.98 Para una obra Con una vida útil N de 100 años Cuando el periodo De retorno TR De la amenaza Cambia De 100 A 25 años Es el caso De los eventos Hidrogeológicos Por el calentamiento Global Con el ploteo De valores Se puede diferenciar El riesgo De corto Y largo plazo Tendiendo a 1 Al extenderse El tiempo Valor Que equivale A la certeza De falla Por encima De la diagonal Predomina Los valores Mayores Pero ellos Van creciendo Hacia la derecha Cuando la vida útil De la obra Es de mil años Por ejemplo Para amenazas Con un periodo De retorno Bajo Siempre Hay certeza De falla Cambio climático Como detonante Imagen Escenario De cambio climático Para Colombia Al año 2100 Según ILEAM 2015 En la parte superior Tenemos Las variaciones De la temperatura Y en la parte inferior Los cambios En precipitaciones Hay una diferencia Siempre en temperaturas Vamos a tener Incrementos Mientras que En precipitaciones Va a haber Incrementos En algunas partes Y pérdida De lluvias En otros lugares Entonces En temperaturas Las mayores temperaturas Van a estar En el oriente Colombiano Orinoquía Y Amazonía Al igual que Podrían superar Los 3 grados En la región De la orinoquía Y de la Amazonía Los 2 grados Y medio Podrían estar En la región Del Pacífico Y en la cuenca Del río Magdalena Al igual que En el Caribe Colombiano Ahora en cuanto A precipitaciones Tenemos que Va a haber Un déficit De lluvias En la región Caribe Y en la región Amazónica Una situación Realmente Moderada En la orinoquía Y Amazonía Restantes Al igual que En la parte Norte De la región Del Pacífico Específicamente En el Chocobío Geográfico Al igual que En la depresión Montocina Pero vamos a tener Los mayores incrementos Hacia la zona Del eje Cafetero Pero se podría Hablar de incrementos Importantes Con valores Del 30% Y más En varias Localidades De los Piedemontes De las cordilleras De Colombia Sobre todo De la cordillera Central Y Oriental Los desastres Que de forma Sistemática Abaten a Colombia Hacen imperioso Volver sobre Las amenazas Que afectan Al país En particular Las relacionadas Con los fenómenos Climáticos Y geodinámicos Y sobre las medidas A adoptar Para hacerle frente A los riesgos Conexos De conformidad Con los escenarios Modelados A lo largo Del siglo XXI Que entrega La idea Para Colombia Sus implicaciones Y los retos Para mitigar Sus graves Consecuencias Sobre los ecosistemas Pasan por la vulnerabilidad Del territorio Asociada A sus altos niveles De deforestación Fragmentación De los frágiles Ecosistemas Y modelo conflictivo De ocupación Del territorio De conformidad Con los escenarios De cambio climático Elaborados Por realidad Para Colombia Para el periodo 2011-2100 Tenemos Si bien la temperatura Media De Colombia De 22,2 grados Celsius No obstante Esta Se incrementará Considerablemente En las regiones Costeras De la Amazonía Y del Rinoco Y en el Valle El Magdalena Y Andén Pacífico Por ejemplo Para el final Del siglo La media Anual De la temperatura Podrá ser De 30 grados Celsius En la región En la región Caribe Situación Que afectará El suministro De agua En cuanto a precipitaciones Mientras en el 31% Del país Las lluvias Podrían disminuir Durante los siguientes 25 años Para el periodo 2071-2100 Se espera Que la precipitación Aumente Entre el 10 Y 30% En cerca Del 14% Del territorio Nacional Habrá disminución Significativa De lluvias En la región Caribe Desde Sucre Y Magdalena Hasta Guaguira Y al sur Este De la Amazonía E incluso En el archipiélago Pero se incrementarán En las regiones Montañosas Desde Antioquia Y Boyacá Hasta Nariño Con máximos incrementos En Rizalde Y Caldas Donde el incremento De precipitación Anual Promedio Para finales Del siglo Será De un 28% Esta circunstancia Que se traduce En reducción Del periodo De retorno De la amenaza De lluvias fuertes Agravará La estabilidad De las laderas De fuerte pendiente Deforestación Y ecosistemas En riesgo Las consecuencias Del cambio climático Y de la Desproporcionada Intervención humana Señalada En Colombia Viva 2017 2017 Por la WWF Son los ecosistemas En estado Crítico Y cientos De especies Amenazadas Que están Poniendo en riesgo De colapso Al 86% De dicho Patrimonio En la región Andina La migración De las zonas De vida En 170 metros De altitud Por cada grado Centígrado Conforme el clima Varía Pasar a factura Sobre los ecosistemas Fragmentados Habrá que mitigar El descontrol Hídrico Y pluviométrico Y resolver De paso La fragmentación De los ecosistemas Recuperando Rondas hídricas Dos problemas Relacionados Con el alto Índice De deforestación Que vulnera Los derechos Bioculturales Del territorio E incrementa El riesgo Frente a la amenaza Del cambio climático Los ecosistemas Boscosos Propios De los Andes Tropicales A pesar de su Gran valor Por la biodiversidad Que albergue Y como reguladores Del ciclo hídrico Y fuentes De estabilidad Climática Podrían desaparecer En Colombia País Donde se talan Cerca de 200.000 Hectáreas Por año En la imagen Vemos los cambios De bosque En el área Continental De Colombia Según el IAN En 2013 Obsérvese La gran presión Que existe En la zona De frontera De la selva De la Amazonía E igualmente En muchos puntos De la región andina Pero también En la zona De Urabá En la zona De Catatumbo Y en regiones De Antioquia Así como De 12 millones De hectáreas De Guadua Solo restan 50.000 Igualmente En el caso De los bosques nublados Solo tenemos La cuarta parte De 9,7 millones De hectáreas Al tiempo Que de nuestros Bosques secos Queda El 8% De una extensión Que superaba 9 millones De hectáreas Lo anterior Explica La razón Por la cual Se debe insistir En una gobernanza Forestal Soportada En la legalidad Y en políticas públicas Orientadas A la sostenibilidad El cambio climático La madera Ilegal La minería Ilegal El modelo Conflictivo De ocupación Del suelo Asociado A la ganadería Y al urbanismo Como factores Que alteran Contra La frágil Estructura Ecológica Y los ecosistemas No solo son La gran amenaza Para nuestros bosques Y selvas Sino que igualmente Siguen siendo factores Que los diezman Deslizamientos En zonas De montaña En la imagen Estamos viendo Fallas en marios rocosos Las fallas Planares Las fallas Circulares Dependiendo de Suelos Friccionantes O cohesivos Fallas en Cuñas Cuando se juntan Diaclasas Desfavorablemente Depandeo Y pateo También por circunstancias Similares Fallas de volteo Y caída de bloques Dice Los movimientos de masa Son las amenazas Más importantes En zonas de montaña Los daños A bienes Y pérdida de vida Se relacionan aquí Con la inestabilidad De las vertientes Deslizamientos Derrumbes Flujos Etc El movimiento de masas Ocurre cuando el esfuerzo Cortante Supera la resistencia Al corte del suelo Esto ocurre Al incrementarse El esfuerzo Cortante Cortante Por ejemplo En caso de sismos Y B Al caer la resistencia Al corte del suelo O en la saturación De los suelos Los parámetros Que influyen En la inestabilidad Son Tipo de material Pendiente Condiciones hidrológicas Procesos morfológicos Y parámetros externos Tipo de material Roca Capaltera Y cobertura Pendiente El gradiente La forma Y la longitud Condiciones hidrológicas Infiltración Permeabilidad Nivel freático Cantidad de agua Procesos morfológicos Erosión fluvial E hídrica Movimientos masales Parámetros externos Distribución De la pluviosidad Es decir Relación Intensidad Periodo Sismicidad Y vulcanismo El medioambiente Y la cultura En la imagen Vemos como El medioambiente Surge de la interacción De dos sistemas Muy complejos El natural Y el sistema social O humano El fruto De esa relación Donde está el medioambiente Y la cultura Ahí se aluda A industrias A instituciones Y a la estructura Simbólica Y axiológica Ahora En cuanto al Sistema humano Es bueno conocer Los estudios Para el club De Roma Hechos por Harvard Titulados Sin límites Para el aprendizaje Y por el MIT Titulados Los límites Del desarrollo Ahora En el sistema natural Es importante Tener Los fundamentos De lo que es La ecología El medio biótico Y el abiótico Al igual que Los ciclos lentos Y rápidos Y los nichos Para poder entender Las dinámicas Y requerimientos De la estructura Ecológica Y los ecosistemas Que en ellas Se albergan Y se pregunten Y respuestas En la evaluación De un deslizamiento ¿Qué pasó? El mecanismo ¿Qué lo causó? La causa ¿Continuará la estabilidad actual? ¿Qué hacer? La prevención Y la corrección ¿Ocurrirá en otro lado La prevención espacial? ¿Cuándo ocurrirá La prevención temporal? ¿Es evitable o no? Conocer las causas Pero también es verdad Que el descontrol hídrico Y plurio-métrico La erosión Y la desertificación Pueden explicarse Por el mal uso Y manejo del suelo Y que las comunidades Primitivas Padecieron Sin comprensión Las agresiones Del medio Mientras las colectividades Humanas De medios Más transformados Y menos naturales Pueden hacer De los fenómenos Naturales Huéspedes Condicionantes De acciones Y beneficios Siempre y cuando Las transformaciones Sean compatibles Con el medio ambiente Y la valoración De quienes habitan En el territorio Observando así Esa relación existente Entre cultura Y medio ambiente Para aplicarla A zonas andinas Debemos admitir Que si algunas Comunidades De medios Fundamentalmente Naturales Están en la fase De recolección De información Las de otras regiones Más intervenidas La procesan O simplemente Hacen uso De procesos Desarrollados Para medios Exógenos La clave Estaría En la adaptación De ese conocimiento Etapa De la evaluación En la imagen Vemos los desastres Antes, durante Y después Según Castillo En monografías Cuando hablamos De El antes Es la prevención La mitigación La preparación Y la fase de alerta El durante Es la respuesta Durante la emergencia Y el después Es la rehabilitación La reconstrucción La recuperación Del desastre Etapa Etapa de la evaluación Uno Secuencia De eventos Testigos Instrumentos Mecanismos Volumen Energía Causas Y signos De un deslizamiento Segundo Condiciones ambientales Es averiguar Es averiguar las causas Y hacer estimativos Espacios temporales Utilizar datos Meteorológicos Sismológicos Y registrar Si se dieron Cambios previos En áreas aledañas Como construcciones Riegos Explosiones Deforestación Rotura De líneas Con líquidos Sobrecargas Interrupción De drenaje O cultivos Tercero La inspección Detallada De morfología Y estado De las áreas Aledañas Y deslizamiento Por ejemplo Grietas Flujo de agua Obras Edificaciones Cultivos Cuarto Análisis adicionales Quinto Un plan de instrumentación Manejo y control Según obras decididas Y sexto Abandone el sitio Y evaluación De las consecuencias En cuanto a las causas Y medidas Hay causas intrínsecas Detonantes Y contribuyentes Las causas intrínsecas Suelen ser naturales Y se relacionan Con el agua subterránea El material La tectónica La tocografía Europa Etcétera Los detonantes De los deslizamientos Pueden ser naturales Como la lluvia El sismo La erosión O artificiales Como cortes Deforestación Etcétera Y las causas Contribuyentes Similares a las causas Detonantes Pero que simplemente Anticipan el evento Las medidas Pueden ser preventivas O de tipo correctivo Clases de riesgo Hay riesgos evitables Controlables Incontrolables Y riesgos aceptables Los evitables Según su origen O consecuencia Los riesgos controlables Depende del evento Predecible O efecto atenuable El riesgo Incontrolable Es no predecible Se habla de evaluable O solucionable Y los riesgos Y los riesgos aceptables Diferencia entre El mayor nivel De riesgo Y la máxima Previsión Factores Y alternativas Bueno En la imagen Tenemos Colombia La vulnerabilidad Climática Obsérvese Que Es Baja la vulnerabilidad No solamente En la Amazonía Sino también En Antioquia Pero que es grave En regiones No solamente Como el distrito Sino también En la zona De Córdoba Y de Magdalena Hablamos de una Vulnerabilidad Muy alta Que también es Preocupante En el caso De Luila De Santander De Boyacá De Arauque Y de La Guajira En el eje cafetero Vemos las tres circunstancias Una vulnerabilidad Muy alta En el Quindío Una vulnerabilidad Simplemente alta En el caso de Risaralda Y una vulnerabilidad Media Para Caldas A la derecha Vemos El mapa De amenazas Sísmicas En Colombia De la amenaza Alta Coge el mar Gennaro El Chocobío Geográfico Y Parte de Caldas Todo Risaralda El Quindío Y desde aquí Hasta Nariño La región De Cúcuta También está Involucrada La amenaza Es media En la región Caribe Salvo La zona Vecina Barranquilla Y a Santa Marta Que es de Amenaza baja Igualmente El Piedemonte De la cordillera Oriental Es una transición Entre La zona De alto riesgo Del sistema De fallas De Santa María Yopal Y Guaycaramo Y la región De la Orinoquía Y la Amazonía Dice Los factores De amenaza Al deslizamiento Son La susceptibilidad De los factores Internos Los eventos Detonantes Es el caso De la lluvia Los sirmos La erosión Y las sobrecargas Y el potencial De energía Tanto la energía Destructiva Interna Como la energía Potencial Del deslizamiento Los factores De riesgo Al deslizamiento Son El nivel De amenaza El grado De exposición De elementos Que puedan Sufrir Daños Posibles Como los elementos Sobre la ladera O al alcance O por generación De aludes U obstrucción De corrientes Y la resistencia Al fenómeno No solo Desde el punto De vista físico Sino también Funcional Se asume Que la resistencia Es un concepto Opuesto A la fragilidad Que tiene un sistema ¿Qué hacer Con el peligro? La amenaza La amenaza Se puede Representar En un mapa Donde cada color Involucra El grado De susceptibilidad Del territorio Que en forma Decreciente Son rojo Naranja Y amarillo O verde Para las zonas No susceptibles Si se alude Al peligro O amenaza Debemos reconocer Su existencia Evaluar La capacidad De manejo Estimar Su probabilidad De ocurrencia Evaluar Eventuales Efectos Y tomar La decisión De aceptarlo O no Si se trata Del manejo Del peligro O amenaza Las posibilidades Son evitarlo Removerlo Controlarlo Es decir Reducirlo Minimizar sus efectos O recurrir A sistemas De alerta Tempranos Por ejemplo Metodología Para el estudio Del riesgo En la imagen Vemos la relación Entre riesgos Amenazas Y vulnerabilidades Es de López Romero Tenemos entonces El riesgo Por encima Se puede hablar De la amenaza Y de la vulnerabilidad La relación Entre amenaza Y vulnerabilidad Hay que explorarla Pero en general Estos dos factores Aumentan el riesgo Ahora En relación A la amenaza Pues yo puedo hablar De controles ¿Para qué? Para reducir el riesgo Y si se cumple Pues tengo protecciones Requeridas Por diseñar Y en relación A la vulnerabilidad Puedo hablar De activos De información Para no aumentar La amenaza Esos Simplemente Se exponen ¿Para qué? Para tener en cuenta Y valorar El activo Identificación De la amenaza Recopilar Y analizar Información Identificación Preliminar Del riesgo Y de las medidas Urgentes Evaluación De la susceptibilidad De estudios Cartográficos Hidrológicos Geológicos Agrológicos De erosión Uso y manejo Del suelo Sonificación De la susceptibilidad Caracterización Geotécnica De materiales Evaluación De estabilidad Y susceptibilidad En cuanto al estudio De eventos detonantes De la amenaza Estudios Climatológicos Hidrológicos Sismológicos De erosión Y sobrecargas Naturales Y efectos Antrópicos Se puede dar Deslizamiento Con lluvia Y con sismo Deslizamiento Sin ellos O con uno De ellos La probabilidad Final Será la suma De las probabilidades De cuatro situaciones Diferentes Estudio Del riesgo Evaluación De la amenaza La vulnerabilidad Y el riesgo La función Que relaciona La probabilidad De falla Con la magnitud De un evento Alude a su grado De siniestralidad Y la que relaciona La probabilidad De ocurrencia Con la magnitud De un evento Alude a la frecuencia Probable Del fenómeno La primera Función Expresa La curva De daños Cuya pendiente Es positiva Y la segunda función La curva De ocurrencia Cuya pendiente Es negativa El producto De ambas Da el nivel De riesgo Del evento Que gráficamente Se representa Por una campana Cuyo máximo Coincide con La intersección De las dos Curvas anteriores Medidas Sistemas De observación Y alarma Reducción De exposición Reducción A la amenaza Incremento De la resistencia Y jerarquización De prioridades Y estudios Estudios Económicos Análisis De las funciones Del costo esperado Que es la suma Del costo usual Y del costo de falla También de la probabilidad De falla El costo de falla Involucra Pérdida Reposición Interrupción O procesante Y efectos sociales El costo usual Involucra Estudios Control Construcción Y mantenimiento Valoración De eventos Imagen A amenaza Por deslizamiento Rotacional O traslacional Naranja Por amplificación Violeta Ver la parte De arrea Y por flujo Verde Ver la parte Central Con posibilidad De afectar Una conducción En color rojo De izquierda De derecha Por encima Y por la parte De abajo En café Se muestran Las curvas De nivel El terreno Desde 10 Hasta 70 Metros De altitud Y en azul El drenaje Una corriente Principal Con dos afluentes En el caso De Manizales Si se han reportado 513 eventos En 38 años Pero en un solo día Del año 2003 Ocurrieron 150 eventos A causa De una lluvia Con un retorno De unos 300 años El promedio De 12 deslizamientos Por año Permita aceptar Que estamos En una zona Específica De amenaza alta Lo anterior Enseña que En un determinado Lugar considerado De alta susceptibilidad La cuantía De un probable Deslizamiento Cada cuatro años Parece adecuado Como ejercicio Al evaluar La historia De los eventos En un área De trabajo Como el de la ilustración Supongamos Que se ha Podido saber Que estos eventos Pueden tener Las siguientes Frecuencias Intensidades Y capacidades Destructivas Los deslizamientos Por lo menos Cada cuatro años Suelen abatir El frágil escenario En los laderos De la ciudad Y por cualquier lugar Añadamos Que estos eventos Sea rotacional O el traslacional Cubre el 5% De la zona Declarada en peligro Los flujos De lodo Como los de la Carrola La Francia Y el Termal La Gruta Para el ejercicio Supongamos Un potencial Alcance mínimo Del orden De un kilómetro Y una altura De dos metros O más Sobre la vaguada Por un drenaje En mal estado Pueden resultar Cada 15 años Y cubriendo El 90% De la zona De amenaza Estimada Los sismos Con intensidades Superiores A 6 Suelen ocurrir En la ciudad Máximo Cada 30 años Pero los eventos Mayores De intensidad 7 Pueden resultar Cada 475 años De acuerdo A la información Del sismo Así el sismo El quindío Sea un evento Con un periodo De recurrencia En el orden De los 750 años En el ejercicio Para el efecto Supongamos Que el mapa De microfonificación Señala el doble Del área Realmente afectada En un evento Como el propuesto ¿Cuánto cuesta El seguro? La imagen Del plan de gestión Del riesgo Del desastre Para instituciones Educativas Del Perú Muestra que el plan De gestión Del riesgo Contempla Un plan De contingencia Con acciones De respuesta Y rehabilitación Indicando Lo que se hará En caso De una emergencia Esa respuesta En el plan Considera Procesos De preparación Respuesta Y rehabilitación Dice Ahora bien Supongamos Que los periodos De retorno De los eventos Estimados Para la evaluación Sea Para los dos Delizamientos Cuatro años Para flujos Quince años Y para amplificación Treinta años Y que la inestabilidad Esperada De los eventos Por la magnitud Señalada Al cáncer A cuarenta por ciento Para el deslizamiento Rectuacional Y ochenta por ciento Para el traslacional Cien por ciento Para el flujo de lodo Y treinta por ciento Para el sismo Con la información Dada Podemos obtener El factor De riesgo Probable anual En este caso Porque estamos Hablando De periodos De años Este factor Se calcula A partir Del grado De siniestralidad De la fracción Que ocupe El evento Dentro de la zona Amenazada Y del periodo De retorno De la amenaza Con esta fórmula Porcentaje Del área Amenazada Que resulta Afectada No más Porcentaje De siniestralidad De esa amenaza Dividido por el periodo Anual Del evento Correspondiente Entonces Luego Para un tramo Del colector Específico Valorado En un millón Doscientos mil Pesos Cada metro Lineal El factor De riesgo Probable Se multiplica Por ese valor Y por la longitud Del colector En metros Respuesta A la amenaza O al conjunto De amenazas Superpuestas Para sumar Luego Las respectivas Cuantías anuales Eso Sería La prima Técnica De seguro Factor de riesgo Entonces Punto Cero Cinco Por punto Cuatro Que es la siniestralidad Dividido por cuatro Y Punto Cero Cinco Por punto Ocho Que es la siniestralidad Dividido por cuatro Ahí van los dos Deslizamientos Viene el flujo Que es Punto nueve Por uno Que es la siniestralidad Dividido por quince años Que es el periodo de retorno Y punto cinco Por punto tres Dividido por treinta Que es el periodo De los sismos Igual a cero coma cero ocho El inverso De ese factor Es decir De cero coma cero ocho Da doce con cinco Que es el número de años En el cual se Salva el valor Del bien Como hemos hablado De setenta metros De conducción Expuesta En la prima Técnica anual O aporte económico Neto por año Y que no cubre El administración Imprevisto Y utilidades Porque estamos Hablando solamente De prima Técnica Me va a dar A mí La prima Técnica anual Es el factor De riesgo Por el valor Del bien Y por la longitud Expuesta Cuantía Que equivale A punto cero ocho Por uno Con dos millones Metro lineal Y por sesenta Metros De tubería Total Cinco mil Setecientos sesenta Pesos anuales Y el riesgo De cúmulo La suma En los riesgos De todos los elementos Amenazados Del sistema Cada uno De ellos Con un riesgo Específico Diferente De unos Diferentes Grados de exposición Y características De la amenaza Riesgo Y amenaza Volcánica Imagen Eventos De las amenazas Volcánicas Vemos los flujos De lodo Los flujos Piroclásticos Que son nubes Ardientes La ceniza Que cae De la pluma Eruptiva Con la dirección Del viento En este caso Condicionando La dirección En donde se deben Hacer las operaciones Socorro y salvamento Porque la ceniza Las perjudica Además La lluvia ácida Y la Probabilidad De que surjan Domos Lábicos A veces Explotan Además El evento Sísmico Que tiene un área Generalmente Estrecha De ocurrencia Porque las magnitudes No son muy altas Y De tipo Muy superficial Dice Principales riesgos Volcánicos En zonas de montaña En zonas de montaña De ambiente andino Los principales riesgos Volcánicos Se relacionan Con la Ares Más grandes Cuando hay hielo Pero volcanes Que no tengan hielo También pueden generar La Ares Cuando hablamos De volcanes Que producen Mucha ceniza Volcánica Como son Los volcanes andinos Flujos Piroclásticos Son las nubes Ardientes Eso depende Del tipo De columna Eruptiva Las columnas Eruptivas De magmas Explosivos De coeficiente Intermedio Bajo Como el Ruiz Son predominantemente Verticales Mientras que En el caso De eso Bajo Y machín Las plumas Eruptivas Al igual Que el Huila Como el Magma Más explosivo Son de colapsos Y las áreas Que se afectan Pueden ser el doble De las que normalmente Afectan Los volcanes Como el Ruiz Y el Tolima O Santisabel Tenemos también La caída De ceniza Que está condicionada Por la dirección Del viento En el caso Nuestro Los vientos En temporadas De verano Después de los De los solsticios Van hacia el oriente Y en temporadas De invierno Y después De los equinoccios La lluvia Van al nor Noreste Dice La Ares Las máximas alturas Son de 50 metros Sobre los cauces Antes de llegar Los ríos A los valles De salida No obstante Por la frecuencia Las alturas A considerar Con riesgo Son 10 y 30 metros Según el mejor O el peor De los casos Posibles Y probables Blast Y flujos Piroclásticos En general Estos eventos Menos probables Pero igualmente Contundentes Se exigirán A largo plazo Reestudiar Y de manera integral La alternativa De ruta Y a corto O mediano plazo Prever La seguridad De operadores Se recuerda Que con ellos Podrían aparecer Laares Y sismo Los cuales Tienen riesgo Específico Alto Y de cúmulo Bajo El riesgo Específico Es el que le toca A una persona El riesgo De cúmulo Es el que debe Atender La autoridad En todo el territorio Cenizas Y lares La exposición Prolongada Al efecto De la ceniza Es tan importante Como la exposición Intensa Al mismo fenómeno Cuando se trata De la salud De personas Con bronquitis Crónica Asma Y enfermedades Cardiopulmonares La ceniza En abundancia Puede generar Trastornos A la producción Agropecuaria En las zonas De páramo Y la lluvia Ácida Por aportes De dióxido De azufre Venido De la columna De vapor Puede acelerar La corrupción E incrementar El pH De la biosfera En un área Igualmente extensa Es el caso De las lluvias Ácidas La ceniza Y el gas Generan efectos Meteorológicos Nocivos Como tormentas Eléctricas Y precipitaciones Intensas Dos fenómenos Importantes Por el riesgo Para los sistemas De comunicación Transportes Etcétera Órdenes De siniestralidad Y frecuencia De eventos Naturales Los eventos De alto nivel De siniestralidad No son exactamente Los de mayor frecuencia Por ejemplo Siniestralidad O grado De daño Que ocasiona Meteorito En primer lugar Siguen las erupciones Luego los sismos Y después Otros eventos Como movimientos En masa E inundaciones Por crecientes En vallas Y los más frecuentes Predominan Otros eventos Como los movimientos En masa Y las inundaciones Le siguen En importancia Los sismos Después las erupciones Y los menos frecuentes Son los meteoritos Dimensión del peligro Imagen Estrato volcán Estrato volcán En donde se observa La cámara magmática La alternancia De capas De roca De rames Lábicos En color oscuro Y de cenizas En zonas punteadas Factores de amenaza volcánica Probabilidad Tipo Intensidad Y extensión Y extensión del evento Y condiciones geológicas Y de entorno Factores de riesgo volcánico El nivel de amenaza Medidas de protección Grado de vulnerabilidad Vida Y bienes expuestos Factores que definen El estilo eructivo De un volcán Características De la cámara Y del magma Contactos magmáticos Hidrotermales Estructura Y morfología Del volcán Intensidad De los procesos Exógenos Y endógenos Ya decíamos Que en el caso De los andes colombianos Tenemos Volcanes De coeficiente Explosivo Intermedio Alto Cerro Grau Y Machino Huila Y bajo El Ruiz El Tolima Y el Santisabel La diferencia está Que en el caso Del Ruiz La pluma Eruptiva Es vertical La columna Eruptiva Quiero decir Mientras que En el caso De Cerro Grau Es una columna De colapso Que genera nubes Adientes Que duplican El área De incidencia Si se compara Con lo que pueden Hacer volcanes Como el Ruiz Desastres Por eventos Volcánicos Tengo Fenómeno Volcán El año Correspondiente Y el número De muertes Causadas Entonces Lava Un derrame Equivalente A tres cuartos De kilómetro Cúbico De Letna En 1609 Causó 20.000 Víctimas Flujo Piroclástico Por ejemplo Hubo un flujo De un kilómetro Cúbico En el monte Pelado En 1902 En las Antillas En las Antillas Causó 30.000 Víctimas La Ar Una décima De kilómetro Cúbico En el caso Del Ruiz En 1985 Ocasionó 23.000 Víctimas En Armero Y 2.000 Y más Por el lado De Chinchina Y Mariquita Cenizas Y gas Efecto Posterior Por una Ambruna Por ejemplo En la grieta Laqui En 1783 10.000 Víctimas Humanas Pero también Murió Mucho Ganado Consideraciones Para el riesgo Volcánico La previsión A corto Plazo Es lo que Se relaciona Con el proceso Magmático Donde se habla De monitoreo Volcánico Y tener Un modelo Eruptivo Ese modelo Eruptivo Lo expresa Entonces También El mapa De amenazas Y la previsión General El mapa De riesgos Donde aparece También la historia Y la prehistoria Eruptiva Y la evolución E historia Estructural Del volcán En el caso De Ruiz Ha tenido Tres periodos Importantes Uno de grandes Derrames De lavas Después otro De destrucción Y reconstrucción Del edificio Volcánico Con grandes nubes Ardientes Depósitos De ignimbritas Y después Esos de 500.000 años Y después En los últimos 200.000 años Un periodo Moderado De actividad Volcánica Riesgo Local Y total Vemos Tres volcanes En la parte Superior El Cerro Grado En la parte Central El Ruiz En la parte Inferior El Tolima En relación A los Piroclastos Se observan Tres niveles De amenaza Que es Alta Mediana Y baja En relación Con el cráter Pero también Aparece En esos colores Los flujos De lodo Con Los dos niveles De amenaza Alta Y moderada Obsérvese La zona De armero Al oriente Se ve que La zona De manizales Está incorporada A la amenaza Baja Del volcán Cerro Bravo También Que el Tolima Tiene una tendencia A presentar Algún event Con dirección Nor-Occidente Dice Tipos de controles No incluyen Efectos atmosféricos Ni de largo plazo Erupción ¿Qué se haría? Como control Drenar el cráter Ejemplo Que luz Dejaba En cenizas La remoción En techos y vías Y filtros Para que la persona Puede respirar Y para los motores De los vehículos La lava El bombardeo Del cráter Que se hizo En el Edna Para condicionar El derrame Lábico Las barreras Que se usan En Hawái O la refrigeración Que se usa En el Best Manager De un frente Lábico Para proteger El puerto Flujos piroclásticos La evacuación Como se hizo En el Monte Tal En Filipinas En 1745 Flujo de lodo primario En el caso De un deshielo La evacuación Lo del flujo De lodo secundario En el caso De precipitación Las barreras Que se construyen En el Sakurajima Japón Para flujos De lodo Que son De menor importancia Que en el caso De los deshielos Utilidad De la previsión General En periodos De calma Y en periodos De crisis En periodos De calma ¿Cuál es la utilidad? Planes De ocupación Del suelo Y exposición Al riesgo Y en periodos De crisis Planes De defensa Civil Y de administración De recursos Instrumentos De prevención Cartas de riesgo Y educación básica Monitoreo volcánico Y planes De emergencia Medias De defensa Civil Y organización Comunitaria Riesgo local Y total El riesgo local Se relaciona Con la frecuencia Y siniestralidad Es de interés Para fijar La prima De un seguro Y para los particulares El riesgo De cúmulo Se relaciona Con la extensión Y siniestralidad Del evento Es de interés Para el valor Del reaseguro Del sector De responsabilidad Y para las autoridades De los comités De emergencia Valoración económica Del riesgo Imagen Puede calcularse El seguro De un bien amenazado Por ejemplo Asumamos que El área De un volcán Afectado Por un solo evento De cenizas En N Es el 30% Del área Potencialmente amenazada Para un evento Típico Con un determinado Periodo de retorno Y su grado De siniestralidad Diminuye Con los espesores Señalados Dos metros Un metro Y medio metro Igualmente Se pueden considerar Los efectos De los flujos De lodo En el drenaje A, B, C y D Vemos que Los drenajes A, B y D Son primarios Y el C Es un drenaje Receptor Se puede calcular El factor De prima Técnica F, P, T anual Mediante Mediante La siguiente Expresión A partir De la capacidad Estructiva Del evento De su cubrimiento Especial Y de su Periodo De recurrencia Expresado En años Así Factor de prima Técnica Anual Igual Porcentaje El daño El daño Por el área Afectada Perido En años Categoría De los métodos Defensivos Barreras Y construcciones Resistentes Sistemas De alarmas Y control Refugios Para eventos Sorpresivos Zona de evacuación En caso de pronóstico Anticipado Construcción Y planificación En zonas De riesgo Uso Restrictivo Del suelo Y movilidad De bienes Seguridad Ignífuga E inclinación De techo Resistencia Mecánica Y disipadores De energía Seguros De riesgo Por erupción Hay varios criterios Por ejemplo Criterio de asegurabilidad Cálculo de prima Riesgo local Sector de responsabilidad Para el riesgo De cúmulo O riesgo total Alcance De la cobertura Tipo de cobertura Participación Del asegurado Límite de Indemnización Exclusión De riesgos Específicos Y Tenemos La tasación De riesgo Prima De recargo De incertidumbre Zonificación Según la probabilidad De distribución Y nivel De amenazas Vemos aquí En una tabla La frecuencia Daño Y extensión De eventos En fenómenos Tenemos terremoto Varios eventos Volcánicos Dos tipos De inundaciones Deslizamientos Y otros Como huracanes La niña y el niño Y los incendios Forestales La primera columna Para ellos Muestra la frecuencia Por siglo Por ejemplo En terremotos 300 años Los flujos De lava De 10 a 100 veces Las cenizas Volcánicas De 1 a 5 Los flujos Piroplásticos Igual Los flujos De lodo De 1 a 10 veces Por siglo La erupción La erupción La erupción Los flujos De la erupción 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 Los gasolos Volcánicos Solamente El 1% Ahora Los deslizamientos De tierra Que pueden ser De 500 a 10.000 Por siglo La sinestralidad Es del 50 Al 100% Hay otro concepto En la última columna Que es el área Afectada Los terremotos 500 kilómetros Cuadrados Las cenizas Volcánicas Hasta casi Un millón De kilómetros Cuadrados Y Los flujos Piroplásticos Que son Las nubes Ardientes Hasta 10 Kilómetros Cuadrados En el caso De los deslizamientos De tierra Cuya sinestralidad Vimos era Del 50 Al 100% De 1 A 5 Kilómetros Cuadrados De extensión Riesgo específico De acúmulo Tenemos aquí Para los mismos Fenómenos Si hay o no Posibilidad de control Y el riesgo Local Y el riesgo De acúmulo En cuanto a Posibles controles Si se puede dar En flujos De lava Volcánica Pero hay Dudas En los flujos De lava Volcánico Al igual Que en los gases Volcánicos En el caso De deslizamientos Si se pueden Controlar Ahora En cuanto al riesgo Local Un riesgo Muy alto Es el caso De un Flujo De lodo Tiene por ejemplo Un nivel 2 Mucho más grave Todavía Lo que es El flujo De lava Volcánica En los flujos Piroclásticos El riesgo El riesgo Local Es reducido De pronto La gente Cree que El volcán Reventa Para el lado Del tolema O que la nube Ardiente Va para allá Y no para el lado De manizales Entonces viene En el caso De los deslizamientos Que el riesgo Local Específico Es importante Tiene un nivel 2 Similar a los flujos De lodo Volcánico El riesgo De cómo Lo que es Que interesa El gobierno En el caso De los deslizamientos Que para la gente Es bajito Para el gobierno Es relativamente Bajo el interés Al igual Ocurre Con los flujos De lodo Que para la gente Es una cosa importante Para el gobierno Es relativamente Bajo el interés Es también Bajo el interés En el gobierno Para eventos Como los flujos De lava Y la ceniza Volcánica El flujo de lava Que es muy alto Para una persona El dónde y cuándo Vamos a ver En Colombia Tengo El nivel alto De la amenaza Y el nivel Medio o bajo Interés al nivel alto Entonces los terremotos En general Dice la costa pacífica El eje cafetero Santander Escau Caballe Margen Llanero Y el atrato En cenizas Volcánicas En flujos De lodo Volcánico Y en gases Volcánicos Pues las zonas Donde hay complejos Volcánicos Están el de Luila Están el de Nariño Y están el complejo Rubisto Lima Ahí están concentradas Las zonas Donde tenemos Nosotros Preocupación En el dónde y cómo Continuamos acá En el caso De los deslizamientos Dice que todos Los departamentos Andinos Tienen preocupación Por un nivel alto De ocurrencia De deslizamientos En inundaciones Ya es otra cosa Distinta Están todos Los departamentos Andinos En inundaciones Súbitas Pero en las lentas Las zonas Bajas De los valles De salida Y los ríos Epílogo Las frágiles laderas De fuerte pendiente En el trópico Andino Dada la juventud De los suelos De origen volcánico Además de la amenaza Al cambio climático Y la ocurrencia De sismos Son altamente Vulnerables A las actividades Antrópicas Intensas Que se dan Como consecuencia De unos usos Conflictivos Del suelo Lo anterior Invita a reorientar Los modelos De ocupación Del territorio En la planificación Para no expandir Las áreas urbanas Y la frontera Agropecuaria Presionando La estructura Ecológica Del territorio Y a acometer Con decisiones Acciones De adaptación Al cambio climático Máxime Si se tiene en cuenta Que no existe Ningún plan específico De reforestación En Colombia Y que la presión Sobre los páramos Los bosques de niebla Y los bosques secos Continúa Además de fortalecer El estado Para que se cumplan Las normas Y asegure En el plan De ordenamiento Territorial Un sistema De áreas De interés Ambiental Y se reconozca La función social Y ecológica De la propiedad Debe resolverse La vulnerabilidad En el territorio Ya que Al igual Que los bosques Las laderas Deben tener Una vocación De protección Y servir Como franja De amortiguamiento Entre las transformaciones Rurales urbanas Cumpliendo así Funciones necesarias Para asegurar La sostenibilidad Que demanda Un medio ambiente Ecológicamente Sólido Y socialmente Viable Los desastres Que de forma sistemática Abaten a Colombia Hacen imperioso Atender las amenazas Que afectan al país Relacionadas Con los fenómenos Geodinámicos Y sobre las medidas A adoptar Para hacerle Frente a los riesgos Conexos Si tras la erosión Del ruiz Y la desaparición De armero En 1985 Colombia Instauró El sistema Nacional Para la prevención Y atención De desastres Mediante El cual Se ha institucionalizado La gestión Del riesgo También Aunque inicialmente El sistema Nacional Se diseñó Como una dependencia Para atender Las fases De emergencia Luego A raíz del terremoto Del eje cafetero De 1999 Con el FOREC Se institucionalizó La fase De reconstrucción Y tras las niñas 2007-8 Y 2010-11 Dicho sistema Pasó A un plano De mayor Desarrollo Al expedirse La ley orgánica De ordenamiento Territorial 2011 Para ocuparse De la prevención Y mitigar Los desastres Por la vía Preventiva Al tiempo Que se fortaleció El Fondo Nacional De calamidades No debemos Olvidar Que la planeación Preventiva Puede Palidecer En un contexto De debilidad estatal Y con ello Aparecer Nuevos escenarios De conflictos Socioambientales Multidimensionales Con alto nivel De riesgos A eventos Hidrometeorológicos Y geológicos Incluido allí El riesgo Volcánico Gracias Tío Zamora De la Universidad De la Universidad Nacional De Colombia Hay una bibliografía Previa Las primeras versiones Del documento Conceptos básicos De vulcanismo Desarrollo Sostenido En la perspectiva De la problemática Ambiental Terremotos Revolución De la amenaza La vulnerabilidad Y el riesgo Historia De los terremotos En Colombia La estructura De la tierra La inestable tierra Deslizamiento El manejo De emergencia Manual de geología Para ingenieros Mapa preliminar De amenazas Del ruiz Mecánica De suelos Notas De charlas En tecnología Para el estudio De la amenaza El medio andino Notas Del curso De estabilidad De taludes En la Universidad Nacional De prevención Al riesgo Y la amenaza Volcánica Riesgo Volcánico Del ruiz Realidades E hipótesis Salud Ambiental Composterior A los desastres Ambientales Y suelos En la zona Cafetera Y se anexan Unas páginas Con varios documentos Bibliografía De complemento Uno Página Dos Y página Tres Gracias